Así se dice, es presentado por Hodges University. Y hoy continuamos con la revisión semanal de los verbos y expresiones y esto es gracias a la contribución de Hodges University que le ofrece clases de ESL o de inglés como segundo idioma. Vamos a revisar el listado de los verbos seleccionados para esta semana para que la próxima vez que los escuche sepa de lo que le están hablando. El primer verbo de la clase de Así se dice de esta semana lo usamos en ocasiones cuando escuchamos sobre un nuevo trabajo y estamos hablando del verbo buscar o seek. Buscar o seek. Vamos al ejemplo. They're seeking for a new cashier at Publix. They're seeking for a new cashier at Publix. Están buscando un nuevo cajero en Publix. Allí tienen el ejemplo. Espero que lo apunte. No sin antes recordarles que nosotros como hispano tenemos acento de hispano. Lo más importante es trabajar en nuestra gramática para hablarlo correctamente y cuando nos comuniquemos con alguien poderlo hacer de una manera efectiva y que nos respeten nuestro acento y nuestro lenguaje. Vamos con el siguiente ejemplo que es comúnmente cuando lo ejercen los profesores y es enseñar o teach. Enseñar se traduce en inglés como el verbo teach. En el segundo ejemplo tenemos. Ella le enseñó a Julie a leer. Allí tienen el ejemplo. ¿Por qué el verbo cambia? Simplemente porque está en un pasado simple. El verbo teach es un verbo irregular y es por esto que no se le aplica ed como otros verbos regulares sino que simplemente cambia completamente la forma de la estructura. El próximo verbo de la clase de hoy es wake, despertar. Wake, despertar. En el ejemplo lo utilizamos de la siguiente forma. It was cold and dark when I woke at 6.30 a.m. It was cold and dark when I woke at 6.30 a.m. Estaba frío y oscuro cuando me desperté a las 6 y 30 de la mañana. Estaba frío y oscuro cuando me desperté a las 6 y 30 de la mañana. Allí tienen el verbo. Vamos con el tercero de la clase semanal del día de hoy. Lo usamos cuando queremos planificar un evento especial o cuando nos ponemos a pensar qué vamos a hacer. Y este verbo lo utilizamos diariamente y es el verbo think. Think. ¿Qué es pensar? Veamos el ejemplo. Let's think what we can do for Halloween. Let's think what we can do for Halloween. Vamos a pensar qué podemos hacer para Halloween. Let's think what we can do for Halloween. Vamos a pensar qué podemos hacer para Halloween. Ven qué fácil. Vamos con el último verbo de la clase de Así se dice de esta semana. Y lo encontramos con frecuencia cuando leemos o escuchamos una historia de delito. El verbo es robar que quiere decir steal. Robar que quiere decir steal. En el ejemplo. Ella se robó 100 dólares y ropa de la tienda. Allí lo tienen. Ella se robó 100 dólares y ropa de la tienda. Estos son los ejemplos que hoy queremos darle aquí en la clase de Así se dice en de latinos al día. ¿Se dio cuenta? Es muy sencillo hablar inglés y usted puede lograrlo en tiempo récord en Hodges University, en cualquiera de sus tres centros, en Naples, en Fort Myers y una sede en Inmocali. Y para mayor información también puede llamarlos al número que en estos momentos va a haber en pantalla 239-482-0019 o también puede visitar www.hodges.edu. Recuerde que el aprendizaje de inglés es simple. Eso sí, gracias a la ayuda que ofrece Hodges. Usted podrá encontrar más información a través de nuestro sitio en internet. Y es a través de www.delatinos.tv. Allí usted puede practicar estos verbos, hacerlos una y otra vez.